Vamos a ganar esta, vamos a ganar esta para irme bien Como que ha contado ya estamos temprano Si la ganamos van a ser las 11 y enimos ganando la que? La que? La 11, yo creo que la gané Son las 10 y media, son las 10 y media son las horas y están pasando rápido Habia uno aqui lo guindamos Habia uno debajo de la escalera Compañero, compañero Busca la tarjeta que viene Hay uno a la derecha No hay 2 hay short No hay 2 hay short No viene a suelta me manda Vamos vamos Y ya se va Vamos 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 No vengas No vengas 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 ¡Aquí! ¿Están por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo hay Que partida mi hermano Renética Esa fue buena